Hola, soy Tracy Tokohama Spinoza. Gracias por la oportunidad de participar en Minga Libro y describir un poquito el capítulo que escribí que se llama Conexiones con la Calidad Educativa. Este capítulo explora ocho conexiones en la educación. La primera tiene que ver con la relación entre estudiante y profesor. La segunda conexión tiene que ver con las conexiones laborales entre los miembros de instituciones educativas. La tercera tiene que ver con las redes de tecnología y los avances en tecnología que incluye la educación. La cuarta tiene que ver con las conexiones entre niveles de educación o la educación a lo largo de la vida. La quinta tiene que ver con las conexiones entre educación formal y no formal. La sexta tiene que ver con las conexiones neuronales en el cerebro. Ya sabemos bastante más sobre el cerebro del aprendizaje y cómo esto debe influir en las interacciones en la escuela. La conexión tiene que ver con la interdependencia de la comunidad, la escuela y la familia. Y la octava tiene que ver con la interacción entre el sector público, los empresarios, la sociedad civil, las universidades y las familias, y cómo todos contribuyen a la educación del individuo. El enfoque del artículo tiene que ver con la pregunta de Mion, ¿qué es calidad educativa? Y hablamos de distintas definiciones. Esto está basado en un estudio que hice por la World Educational Research Association, que quería entender realmente cuáles son los indicadores para medir la calidad educativa. Y lo que descubrimos es que hay más de 200, hay más o menos 217 indicadores que han sido utilizados en los últimos 30 años alrededor del mundo. Y están divididos en 11 distintas categorías. Y la clave es entender las categorías y entender que se van a cambiar o seleccionar los indicadores que reflexionan lo que es importante o los valores de cada país. Por ejemplo, hay países que valoran bastante la cobertura. Otros países que premian bastante la equidad e igualdad en la educación. Hay otros países que están en la tercera categoría, que buscan indicadores sobre retención y eficiencia terminal, si los chicos pasan por cada nivel de educación en el tiempo esperado. La cuarta categoría tiene que ver con indicadores de estándares. La quinta categoría tiene que ver con logros académicos. La sexta tiene que ver con indicadores respecto a la docencia y la calidad de enseñanza. La séptima categoría tiene que ver con la evaluación de los docentes, el rendimiento académico, comparaciones internacionales o exámenes nacionales o regionales. La octava tiene que ver con financiamiento. La novena tiene que ver con gobernanza, si la estructura organizacional y la toma de decisiones está bien organizado y claro. La décima tiene que ver con la comunidad y la familia. Y la onceava tiene que ver con el contexto o la cultura o el marco legal y demográfico, lo que tiene que ver con el contexto dentro de lo cual pasa o ocurre la educación. Todas esas once categorías con más de doscientos indicadores son importantes, pero ningún país puede medir a todos. Entonces tenemos que elegir cuáles son los indicadores de más importancia, los valores que tenemos como país. Entonces, en este capítulo, después de discutir un poquito sobre las conexiones que existen, que debemos tomar en cuenta por la calidad educativa, definir un poquito cómo se puede definir educación de calidad y cómo tenemos que tomar decisiones como país. Hablamos del ejemplo concreto de la planificación educativa y el plan decenal de educación que tuvimos en Ecuador por los últimos diez años, de 2006 hasta 2015, y el nuevo plan de educación. Es una evaluación de lo que pasó en los primeros diez años, hasta qué punto llegaron los logros de las políticas expresadas en el plan, y cuáles serían los próximos pasos para seguir construyendo una educación de calidad basado en lo que ocurrió en el pasado. Otro aspecto del capítulo tiene que ver con una discusión sobre modalidades de aprendizaje y el impacto que la tecnología ha tenido en la educación moderna, y una reflexión de si estamos realmente listos por este cambio educativo que está ocurriendo, y cómo eso ha cambiado lo que debemos enseñar en sí, porque los chicos tienen bastante más acceso a información, los datos fechos, hechos, conceptos, personalidades, información básica, fórmulas, ya están, ya existen en el Internet. Los chicos realmente no necesitan al docente por esta información, pero sí necesitan otro tipo de docente que le explique cómo utilizar la información y por qué utilizar la información, cuándo utilizar la información. Y además de eso, ayudarle con la formación de valores alrededor de los temas educativos que enseñamos en el colegio. Y el capítulo cierre con una propuesta. Discuta el nuevo perfil del bachillerato ecuatoriano que salió en 2016 y cómo eso puede servir como un norte en la planificación educativa en el futuro. Espero que este capítulo ayude a estimular debate en el contexto educativo ecuatoriano. Primero, ¿cómo se puede aprovechar los avances del Plan Nacional de Educación de 2006 para mejorar y tener un mejor plan para los próximos 10 años? El segundo debate que me parece es tal vez el más importante que tenemos, y eso tiene que ver con el propósito de la educación. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en la educación ecuatoriana? ¿Es calidad igual a cantidad? ¿Los docentes tienen la formación necesaria para los retos del siglo XXI? ¿Cuáles son las prioridades para poder medir calidad de educación? ¿Sirve utilizar exámenes estandarizados que ya en el momento que el resto del mundo está dejando de utilizar exámenes estandarizados para medir calidad? ¿Es útil utilizar eso como la única manera de medir qué es calidad? ¿O debemos expandir y utilizar herramientas distintas? Por ejemplo, e-portafolios de los chicos desde kindergarten hasta que se gradúa. ¿No sería un e-portafolio que le sigue al chico por 12, 13 años un mejor indicador de la calidad educativa y también del potencial del individuo para estudiar a nivel universitario o conseguir cierto tipo de trabajo? Que un examen que se tome en línea, que está de corta duración, de cual solo puede medir datos o fechos o hechos. No se miden actitudes del individuo, no se miden las destrezas posibles. Eso nos llega al siguiente preguntar o tercer debate, que sería si se puede unir la sociedad atrás del nuevo perfil de bachillerato para usar eso como un norte para las políticas públicas en educación y en otros ministerios. Fue muy interesante ver que hubo una aceptación del nuevo perfil de parte de los otros ministerios, no solo de educación, que sirve decir, eso sí sería un buen ciudadano, un ciudadano ideal. A lo mejor es difícil en ese momento decir que sí, estamos produciendo ese tipo de persona, pero sí nos da por lo menos un claro norte, dónde queremos llegar. Y eso sería el objetivo claro de la educación, el propósito de la educación ecuatoriana. Una vez que tenemos eso claro, podemos decidir qué serían entonces las herramientas para evaluar el progreso hacia este objetivo. El cuarto debate tiene que ver con tecnología. Hay muchísimos ecuatorianos que tienen muchísimo miedo de la tecnología. Lo que no entienden es que el lápiz es tecnología. En su momento la televisión era la tecnología. Pensamos que los chicos no iban a leer ningún libro más porque salen las películas del cine. No es cierto. O sea, todos esos son complementarios y sirven distintos propósitos en la sociedad. Tener miedo de la tecnología es un problema gravísimo. Y aún más, cuando sabemos que los vecinos nuestros, el resto del mundo está avanzando bastante rápido en la tecnología. Los cursos en línea, aprovechando, por ejemplo, profesores de inglés nativos de otros países que pueden proveer ese servicio, sería tal vez una mejor inversión. Mandar gente afuera que algunos no regresan y los otros no regresan con las destrezas necesarias para ser buenos docentes en inglés. Tal vez la inversión debe ser cambiada. Esto sí es otro debate. ¿Debemos invertir en explorar las posibilidades de otras modalidades virtuales que les sirven llegar a la gente rural que provee más equidad de calidad de docencia? ¿O vamos a seguir en el siglo pasado con algo de miedo de la tecnología? Y eso llega a las responsabilidades. ¿Quién tiene el papel de formar docentes nuevos que saben enseñar en línea, por ejemplo? Entonces, de esos cuatro debates, uno sobre el plan de escena de educación, el segundo sobre la calidad educativa, cómo definimos como ecuatorianos esto. Tercero sobre el perfil de bachillerato nuevo ecuatoriano. Eso puede servir como un punto de referencia, como objetivos en educación de aquí adelante. Y la cuarta que tiene que ver con las modalidades virtuales y la tecnología en general. Esto es lo que intento hacer este capítulo. Ojalá que leen con gusto y que podamos seguir con el debate. Gracias.